¡Es Wiley Riley! Y Gage. ¿Por qué nunca pueden recordar mi nombre? Ustedes son las robadulces. Así es, equipo de rescate. ¿Para qué pedir Halloween cuando podemos vestirnos de arbusto? Y robar los dulces cuando nadie nos está viendo. Van a regresar todo lo que robaron porque los descubrimos. Espera un segundo, pero tú no eres Aksu. Bueno, no, pero... ¡Hasta nunca! Pero claro que es Wiley. ¡Vamos! ¡Vamos! Hagamos el suave y elegante de Axel. ¡Ah! ¡Buen intento! Vestirte como tu heroína no te convierte en ella. Las tenemos, ladronas de dulces. Lo siento, equipo de rescate. ¡Tenemos que rebotar! Olvidé que tenían uno de esos. Buena suerte en el laberinto de maíz. Yo desayuno laberintos de maíz. Bueno, no literalmente. ¡Tres ellos! Carly, anda, vamos. No tiene caso. Usar el disfraz me hizo sentir como Axel por un rato. Pero lo cierto es que no soy una heroína. Solo soy Carly. No tiene ningún es que No tiene caso. Lo siento.